Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer. Yo aprendí que la vida a veces se pierde y pocas veces se gana, eso lo aprendí de todo lo que yo viví. El que no conoce de su historia, está condenado a repetirla, hay que vivir la vida, hay que verse todo que sufrirla. El primero de diciembre del 49, Pablo nació. Pablo Escobar, la verdad detrás de la ficción. Soy Escobar. Un saludo muy especial a todos los amigos de las redes sociales. Hoy, desde una de las caletas de Pablo Escobar, desde donde nos encargaremos de hacer la grabación para poder desmitificar o más bien darles a ustedes la información veraz de lo que aconteció dentro de la serie El Patrón del Mal. Contándoles a ustedes realmente lo que no es cierto dentro de toda esta serie que ha recorrido el mundo entero y donde se dicen cantidad de cosas que nada tienen que ver con Pablo Escobar. Por decir algo para arrancar, cuando inicia la serie, vemos a un Pablo Escobar enfermo que está tomando milanta para poderse proteger la enfermedad que lo está atormentando estomacalmente. Esto es totalmente falso. Pablo era una persona tan exageradamente sana que incluso su dentadura, cuando tuve la oportunidad de hacer la exhumación, no tenía ni siquiera una caries. Se demoraba una hora cada vez que se estaba limpiando sus dientes. De ahí, pasamos también a ese proceso que le ha dado la vuelta al mundo, donde quisieron contar que Pablo Escobar era la persona que se había encargado de asesinar a Luis Carlos Galán o al doctor Galán, como se conocía, un liberal de toda la vida en Colombia, reconocido político. Pablo, no vamos a querer decirles a ustedes mentiras, sino Pablo intentó matar al doctor Galán, eso no es una mentira, pero cuando muere el doctor Galán, no muere a manos de Pablo o a manos del cartel de Medellín. Lo que pasa en esta oportunidad es que la persona que se encargaba de hacer todo el proceso de custodia o más bien de prestarle la seguridad al doctor Galán, cambió todo el esquema de seguridad. ¿Qué estaban escondiendo? Bueno, aún no lo sabemos, esperamos que en algún momento la persona, o mejor dicho, Miguel Mazamárquez, el general que manejaba el DAS, para la gente que no es de Colombia, DAS, que ya lo acabaron, el significado es Departamento Administrativo de Seguridad. Ahí estaba el general Miguel Mazamárquez, a manos de él estaba este sitio, pero ¿qué pasó ahí? Cambiaron todo el esquema de seguridad del doctor Galán y cuando cambian el esquema de seguridad del doctor Galán, ¿qué pasa? Pues, simple y llanamente, de un momento a otro, cuando están haciendo todo el proceso, que él está en el mitín político, donde va a ir a dar un discurso, de una forma muy tranquila, prácticamente sin ningún inconveniente, lo asesinan las mismas personas que estaban a cargo del doctor Galán. Después sale, supuestamente, una imagen escalofriante, para mí macabra, porque hablan de mi abuela Hermilda, una santa, que le tocó vivir una guerra impresionante, donde sufrió atentados, secuestros, una cantidad de allanamientos con violaciones de los derechos humanos impresionantes y la muestran como si fuera ella quien, de una forma vil, aconseja a Pablo cuando éste se roba un examen para vendérselo a sus amiguitos o a la gente que estaba dentro de ese mismo salón para que pudieran ganar el examen. Entonces, supuestamente, Pablo cerró el examen, se da cuenta el profesor y llaman a mi abuela Hermilda y le dicen, pues, lo que ha pasado. Mi abuela, cuando está en la parte de afuera, en vez de reprender a su hijo, lo que hace es algo muy, muy, muy sencillo y es decirle a Pablo que si va a ir a hacer algo mal hecho, que lo haga muy bien hecho. Para mí esto es algo totalmente desgarrador, porque mi abuela, como lo he dicho y lo seguiré diciendo siempre, era una mujer que intentaba siempre entregarle a Pablo amor y a todos sus hijos, pues, enseñarles lo mejor que hubiese a disposición. La mamá, lógicamente, ¿qué va a querer para sus hijos? Siempre va a querer lo mejor, ¿no? Después vemos una imagen donde supuestamente Pablo está yendo donde unas personas para que le faciliten unas pacas de Malboro para poder salir a vender y ganarse unos centavos con estas ventas. Voy a decir que cuando muestran a Pablo, más o menos refiriéndonos a ese tiempo, cuando Pablo se encargaba de hacer no solamente el manejo de Malboro, sino que también traía todos los electrodomésticos. Su consigna era, hay que traer los electrodomésticos, no regalarle toda esta cantidad de impuestos que quiere el gobierno para consumir a la gente más pobre. Lo que se tiene que traer debe ser para toda la comunidad y no solamente para los ricos de la ciudad. Entonces, cuando muestran supuestamente a Pablo que está saliendo a vender o a revender unas pacas de cigarrillos, ya en ese momento Pablo traía no solamente el Malboro, no solamente los electrodomésticos, sino que era una persona multimillonaria. E incluso en una ocasión Pablo, que también sale ahí, pero les voy a contar este pequeño aparte, dicen que Pablo jura por el niño Jesús de Atocha de que si no tiene cierta cantidad de dinero, pues que él se va a pegar un tiro en la cabeza. Bueno, sobre la cantidad de dinero que hablan ahí es totalmente falso. Pablo, e incluso cuando llega a esa época donde él había hecho ese juramento, ya era uno de los hombres más ricos del mundo. La revista Forbes lo catalogaba como el séptimo hombre más rico del mundo. Para mí, lo superaba a todos, porque la revista Forbes que mostraba solamente o cuantificaba solamente lo que se podía ver de Pablo, pero no podían cuantificar sobre lo que estaba escondido. ¿Escondido en dónde? En toda la cantidad de caletas. No hay que mirar muy lejos para la gente que tiene un poquito de conocimiento de cómo se maneja el proceso económico. Nos damos cuenta que los bancos tan santos que son ellos también facilitan la opción para que las personas que tienen el dinero mal habido puedan esconderlo. Entonces, también los bancos trabajaban con Pablo para que él pudiera guardar ese dinero que se había ganado. Después vemos a un Pablo, supuestamente ensayando puntería. Les voy a contar una pequeña historia sobre ese tema en específico. Cuando en 1984 Pablo se traslada a vivir a Nicaragua con los andinistas, la famosa fotografía donde sale Pablo que la toma a barricil cuando están haciendo traqueteo o contrabando de narcóticos que ponen a Nicaragua a disposición de Pablo y de todo el narcotráfico de Colombia, en esa oportunidad hicieron una prueba de quién era el que tenía más puntería. Y recuerdo muy bien cuando Pablo a una botella de cerveza, en vez de reventarla, completamente atravesó por su entrada, por su pico, lo que uno se coloca en la boca, por ahí metió un tiro rasante que botó la parte trasera de esa botella. O sea, que ir a mostrar a un Pablo Escobar donde está intentando hacer uno, si es capaz de aprender de puntería, es totalmente falso. Y para culminar, dentro de este primer capítulo, sale el día que supuestamente conoce a Griselda Blanco y dicen, fue en el barrio Antioquia, que estaban dentro de una gallera, que Pablo estaba haciendo unas apuestas, que va con su patrón. Bueno, primero, Pablo nunca tuvo patrón. Segundo, a Griselda Blanco no la conoce dentro de una gallera. Pablo detestaba las peleas de gallos, jamás apostaba por la muerte de un animal. Ustedes bien lo saben, montó un zoológico en Colombia a disposición de todas las personas para que pudieran ir y conocer los animales totalmente sueltos. Otra gran mentira que se ha hecho de Pablo es que tenía leones encerrados, que tenía serpientes y que tenía micos. Eso jamás estuvo dentro de la hacienda Nápoles. Eso también es mentiras. Pero, adicional, una primicia que a lo mejor mucha gente no lo sabe, él fue el partícipe y el que más dinero le metió a la elaboración de la autopista Medellín-Bogotá y financió en su gran mayoría, si no fue que todo el proceso de ese puente que atraviesa el río Magdalena, que da la opción a la gente que viene de Bogotá hacia Medellín, de pasar el río Magdalena, ahí cerquita de Puerto Triunfo. Esto tampoco lo cuentan, pero bueno, esa es la vida, así son las cosas. Este es el primer capítulo, espero lo disfruten. Continúen viendo todas las series. Cada ocho días vamos a salir con un capítulo para poder demitificar toda esa cantidad de mentiras. Mejor dicho, contarles a ustedes la verdad que no sale dentro de la serie El Patrón del Mismo. Así es pues que, amigos, desde esta caleta de Pablo Escobar nos hemos dedicado a hacer la elaboración de todo el proyecto completo sobre lo que aconteció en la serie El Patrón del Mal, contándoles a ustedes todas y cada una de las mentiras que salen en esta serie. En esta oportunidad, el primer capítulo, los esperamos en el segundo y recuerdan, suscríbanse, denle clic a la campanita y de esta manera ustedes podrán ser los primeros en enterarse en que el nuevo capítulo ya está listo para salir al aire. Muchas gracias por seguirme y recuerden mi casa, su casa. Chao, chao. Yo aprendí que la vida a veces se pierde y poca a veces se gana. Eso lo aprendí de todo lo que yo viví. El que no conoce de su historia, está condenado a repetirla. Ay, qué bella es la vida, aunque a veces tengo que sufrirla. Adiós. Adiós.